AM 1220 Ecomedios Para este Día del Amigo, Baco Club, club privado de vinos, te invita a descubrir distintas opciones de regalos. Vinos tintos, blancos, dulces, espumantes, accesorios y mucho más. Ingresá a tienda.bacoclub.com.ar Para obtener propuestas y beneficios adicionales, te podés asociar al club llamando al 011-4585-2227 o vía mail a bacoclub.com.ar Podés vernos en vivo en ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Línea directa 4-325-1220 Auspician este programa ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje Asociate para recibir estos y muchos beneficios más En Facebook, buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje Llámanos al 4342-9176 O en nuestras sedes sociales De lunes a viernes Y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño Mutual Patrones de Cabotaje Matrícula 2902 Capital Federal INAIS Sede en Moreno 939 Primer Piso Capital Federal Domicilio Legal Bolívar 430 Quinto Piso Muy buenas tardes Último programa de la Semana de Realidad 2018 Muchas gracias Daniel Porque hasta el 2028 llego todavía Vamos, vamos Diez años más llego No hay problema Iniciamos el último programa de la semana Con muchas ganas Hoy vamos a tener espectáculos para enterarnos de todo También vamos a tener más, terminando el programa Vamos a hablar con la gente El último día estábamos hablando de que había algún que otro Es represor condenado en libertad Es el caso de Patty Y bueno, vamos a estar hablando con gente que mañana lo va a escarchar en la puerta de su country Así que mirá como son las cosas Que la gente se mueve como se movió con Chocolás en su momento La gente no se olvida La gente no se olvida El pueblo no lo olvida Los más reciben la gente no se olvida Los más recientes de este fin de semana Para sintetizarlo Muchas noticias que dan vueltas Pero ninguna demasiado novedosa Sino que son refritos de otros días Con lo cual se ve que los editorialistas de muchos lados No tienen mucho que hablar Entonces repiten o amplían lo que ya está conocido por la gente Y lo más saliente son el comentario de las negociaciones Que está intentando hacer el gobierno con los gobernadores Y también la interna de la CGT Por ver quién conduce en el futuro Entre los más tibios y los más combatientes Todo esto debido a la situación de emergencia económica Que sufren los trabajadores Con un salario que no alcanza ni para el día 20 Y endeudarse así con tarjetas de crédito y débito Que muy pronto no podrán abonar El gobierno por orden del Fondo Monetario Debe reajustar para que le sea dado el préstamo La coparticipación de las provincias Por el compromiso acordado con el fondo De 300 millones de los cuales tiene que ahorrar el Estado El Estado va a poner 150 Y 150 lo van a poner las provincias Al costo de sus recortes Él les promete que el año que viene Le va a devolver esa plata Y le va a devolver otra plata más Pero le promete que le devolverá eso Y nada más Y eso nada más que promesa Porque como están las cosas Algo totalmente ilusorio Que el año que viene Le devuelvan el dinero que le van a sacar ahora En esos plazos de ninguna manera En la CGT se agudizaría el enfrentamiento Entre los gordos, los independientes Y los hombros mollanos Unos quieren sostener el triunvirato Y extender el plazo de un congreso Anunciado para el día 22 de agosto Y otros reafirmarlo Y que salga a combatir al gobierno Sin tanta paciencia Todos tienen su parte de razón Seguramente habrá a fin de mes Una reunión de secretarios generales Antes para tomar decisiones En forma mayoritaria Y conformando todas las posturas Para evitar una división O un quiebre que debilite El accionario de los trabajadores Los secretarios generales Afines a la postura de Moyano Amenazaron que partirán la CGT Si no se realiza el congreso normalizador Que estaba acordado En realidad Conociendo el terreno donde pisamos Porque tenemos muchos años En este tipo de cosas Es un problema de intereses individuales De cada dirigente Similares a los del campo político Que ya nos tenemos un poquito cansados Y se olvidan del interés común Los mismos pecados Que el gobierno comete Con su parcial visión de la realidad Que solo beneficia Los negocios de los dirigentes De Cambiemos Y sus amigos empresarios O sea, acá De todos los sectores políticos del país Y gremiales Nos están dando cuenta De que el país se va al tacho Ellos siguen con sus individualidades Esperemos que aparezca una luz Al final del túnel Como decíamos Te da con Diego ¿No? A favor de la mayoría Y no sea una luz mala Como dicen nuestros paisanos En las noches cerradas de invierno Y se cruzaba un refusil O un relámpago Y el rebote En la gozamenta De los animales muertos Que parecían Fantamos o apariciones Ojalá que no sea Ese tipo de luz mala ¿No? Off the record Les recuerdo Que tanto los más duros De los dirigentes Como los más negociadores Del CGT Ya cubrieron Su 25% solicitado En la paritaria Aunque no ha sido difundido Lo arreglaron De Cayetano ¿No? La puja verdadera Está ubicada En el presupuesto 2019 Ahí viene la Ahí viene la La pelea Ahí es donde Donde muere la muchacha Diría Un viejo cineasta Ya que el presupuesto Entraña El aval De todos De todos los Acuerdos financieros Y exigencias Que indique El Fondo Monetario ¿Y eso? ¿Qué significa? Es igual A más recesión Más despidos Paritarias condicionadas Y aumento de tarifas Si lo firman Serán despreciados En las elecciones Del 2019 Por el electorado general Ya cansado De que les mientan Sobre las conductas A desarrollar El oficialismo Y si lo rechazan En alianza Político-gremial Como opositores El gobierno Podría seguir gobernando Con el presupuesto actual Pensando Mala cuerda Que tiene asfixiando La salud económica De las familias De los trabajadores O sea que estaba Como decíamos Hace un mes y pico Estamos en una encerrona ¿Viste? De cualquier manera Digamos La luz Al fondo del túnel No se ve La única opción Que de este ámbito De comunicación Podemos proponer Porque criticar Sin proponer Es una picardía más ¿No? Atentos a los datos Que recogemos De los oyentes Y de los ciudadanos Que se dialogan Con nosotros Sería la presentación Pública De un plan De gobierno Alternativo Cuya brújula Apunte Fundamentalmente A la reactivación Del mercado Y el poder De consumo De los asalariados Y además La quita de cargas Fiscales A los sectores productivos Contra Ellos también Tienen que poner algo Que tomen empleos Y dupliquen La producción nacional De alimentos Y consumo interno También de exportación Y que desde la oposición A este modelo Se arme un frente nacional Antiliberal Anticolonialista Y entre entreguista De los recursos naturales Como viene haciendo Este gobierno Que lo único que falta Que nos venda Es el obelisco Viene haciendo Casadamente este gobierno Por ejemplo En la Antártida Argentina Me llega un comunicado El compañero Lago Que me dice Y me lo manda Por escrito Que el gobierno Aprobó oficialmente Que nuestro bastión De investigación En la Antártida Lo haga conjuntamente Con los ingleses En la base Inval instalada ahí Aplaudiendo así La entrega de soberanía Aún más De esta gente Que no tiene cara Tiene cara Tiene cara de ingleses Sino también De la Antártida Se van antes De las Malvinas La Antártida Después vienen Por Tierra del Fuego Y cuando uno Dice eso Y lo denuncia Porque lo vienen Haciendo hace rato Y todos los miles Y miles de hectáreas Que tienen En el sur Dicen No, vos sos un facho Pide Vos sos medio facho ¿Qué? La vida del mundo De todo ¿Viste? No entienden Un carajo Entonces cuando uno Se indigna Por estas cosas Yo creo que tendrían Que arreglarse De escuchar un poquito más ¿No? Y esto no se arregla Con buenas intenciones Ni promesas Solo con acciones Concretas Y públicas Que espero Que esta diligencia Política Se ponga las pilas Y pelee Por lo que tiene que pelear Y si no Saldrá Pueblada O Fuente de Ovecuna En otras épocas A decir lo que tiene que decir Y lamentablemente Yo Como ya lo vivimos Eso Y nos costó mucha sangre De mucha gente joven Peronista Radical Socialista Independiente Qué sé yo Pichones De 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 Trabajadores Que recién Empezaban a militar Cremialmente Murió tanta gente Que a mí ver esto Que se viene encima Y nadie se aparta Nos va a aplastar a todos Yo no sé qué esperan Pero además Esto lo reconocen públicamente Yo he hablado con ellos Con muchos de los dirigentes Algunos viejos amigos Otros viejos enemigos Y dicen Sí, no Pero todo el mundo Sale con la de ellos Pero no Yo no puedo hacer esto Por tal cosa Mira, yo no puedo hacer esto También Si nadie puede hacer esto Por no dejar Sus propias cosas Y bueno Banquémonos el resultado ¿No? O sea, nos van a poner La banderita Ya la banderita norteamericana La tenemos En el noroeste argentino Con una Con una base Militar norteamericana Ahora en la Antártida Y en Maruina Tenemos La banderita inglesa Y después Que nos digan Facho La verdad No Es inevitable Puede ser dura Cruel Pero es inevitable Quieren entregar el país Y endeudarlo Hasta donde No se pueda levantar Nunca más Así seremos Así nos disciplinen Y somos tan forro Como fueron forro Todas las republiquetas Que hoy están bajo la ejida Norteamericana O sea que si ustedes tienen Queridos compatriotas Vocación de forro Nosotros no Vamos a seguir denunciando Todas las porquerías Que hacen En nombre de la Argentina Hasta acá Muchas gracias Manrique Como siempre Cortito al pie Cada día más candente En paralelo A lo que pasa en el país Te agradezco mucho Y coincido con vos plenamente Creo que No podemos dejar de ver Que se nos viene Una gran intentona De pérdida de soberanía Mucho más grande Ya a niveles territoriales Muchas pueden ser excusas De colaboración Para desarrollo tecnológico Y bla Pero compartir bandera En lugares que antes Tenían nuestra bandera Es una entrega de soberanía Por donde lo mires Así que Gracias Manrique Por esta tan clara Forma de explicarlo Para que la gente Lo entienda Y bueno Nos vemos el lunes Si, es nuestro deber Por otra parte ¿No Diego? Si, no queda otra Porque ayer Hubo una noticia Tremenda en Neuquén Que hicieron Inauguraron Una plazoleta En homenaje A las naciones americanas Pusieron todas las banderas Y entre las banderas Que pusieron 24 banderas Estaba la de las Islas Malvinas Fockeland Como si fuera un país aparte Como si fuera un país aparte Tremendo error De la gente De protocolo De la intendencia Que no saben Cómo explicarlo Dicen que nosotros Nosotros mandamos El empresario de la muerte Para la estrecha concepción De ellos De ellos somos estatistas Porque nosotros decimos Que el Estado Tiene que ser más fiscalizador Programar más Dirigir más Incidir más En áreas Que son claves En la economía Necesitamos un Estado Que resuelva Estos problemas Ellos lo llamarán Beneficio Nosotros lo llamaremos Un Estado Con rol social Un Estado popular Un Estado Al servicio De las mayorías Totalmente Don Germán Abdala Germancito Era un genio Bueno Manrique El lunes Nos vemos Y bueno Muy interesante El informe que hiciste hoy Estamos Muy Yo estoy muy de acuerdo Así como Cuando no estoy de acuerdo Te lo digo Estoy muy de acuerdo Porque creo que Sin duda El estadio superior De un plan De flexibilización Total del Estado Argentino Tiene que ver también Con la plantar Otras banderas Así que Tenemos que ir invitando Para el 9 de agosto A una conferencia Sobre nuestra soberanía En los ríos interiores Que se va a dar En la calle Mateo Así que Armalo vos El informe Y se lo pasamos A toda la gente Cómo no Sí se lo vamos a ir contando Ya estuvimos ayer Cuando el otro día Cuando hablamos con Campolongo Ya lo anticipó Campolongo Así que Vamos a ir Vamos a generar seguramente Alguna especial Llegada a la fecha Para contarle a la gente De qué se trata Nos vemos el lunes Manrique Un abrazo Hasta lunes chicos Hoy estamos transmitiendo En el día de las comunicaciones Mirá Feliz día A todos los que Trabajan en comunicaciones Y en el día De los trabajadores De la energía eléctrica Sí Por lo tanto Feliz día A todos los muchachos Del gremio Que trabajan En la energía eléctrica Que hoy nos cortaron Una fase Y tuvimos que subir Una escalera A modo de festejo Sucede Sucede Le mando un saludo A un amigo Que labura ahí en Edenor Que el día que sacamos Al vecino De Mashuit Con el problema Que hubo ahí En esa saboteada Autosaboteada Me dijo que no sabía nada Pero que fue muy raro Él labura también Ahí en Zona Norte Así que nada Le mando un saludo A él también Un eslabón de Edenor Un esdenor Esdenor Y hoy es viernes 13 No te cases Ni te embarques Ay vos ¿Por qué el viernes 13 Tiene tan mala fama? El viernes 13 de octubre De 1307 Hubo un hecho Que cambió La historia De este día Desde el mes En la edad media El rey Felipe IV De Francia Con el apoyo Del papa Clemente V Ordenó las redadas Para detener A todos los templarios Del país El viernes 13 de octubre De 1307 Hecho al que se atribuye La leyenda De los malos augurios Asociados este día A la semana Cuando caen 13 El asalto A los templarios Alcanzó una gran Notaliedad Causa A las escabrosas Acusaciones Que les imputaron La tortura A los que lo sometieron Los inquisidores Otros historiadores Sugieren Que el origen De la superstición Viene De los comienzos De la religión cristiana Y se remonta A la última cena Que tuvo 13 comensales Jesús y sus 12 discípulos Que tras la traición De Judas Tuvo lugar La crucifixión De Jesús Precisamente En un día viernes Curiosamente El día viernes Es el día De la semana Que más veces Coincidió En caer En el número 13 A lo largo De la historia Según el calendario Gregoriano Cada 4.800 meses El día 13 Cayó 688 veces En viernes Frente a 685 Del lunes 13 Por ejemplo O el martes 13 O el martes 13 Que también está ahí También para los yanquis Los anglosajones El viernes 13 Se basa su mala fama En estas historias Pero sobre todo En la ignorancia Y la superstición De los seres humanos Sobre todo Y en la franquicia De películas De terror Todos creen Si todos creen Y hablando de películas Vamos a darle paso A nuestras queridas periodistas De espectáculos Ebe Cantor y Brent Schultz De Revista On Trend Series Películas Teatro Recitales Movidas culturales Y más No te pierdas Las recomendaciones Del fin de semana Que te hacen Las chicas De On Trend Web Con ustedes Ebe Cantori Y Brent Schultz Y ha llegado La juventud De la avanzada femenina En realidad 2018 O 2028 Como dijo Daniel Hoy O 2081 Ayer dijo El viernes El lunes Ayer jueves Dijo 81 Hoy Lo llevó Al 28 Ya ahí llego Hasta el 28 Llegó Acá estamos En realidad 2018 Creo Tuve una semana De muchas dudas De cosas El año que viene Será 2019 Cambia el año Pero Esperemos Hasta que podamos Viajar en el tiempo Y va a tardar Mucho eso Solamente podemos Hablar de Volver al Futuro Acá Totalmente Hoy podemos Hablar de Volver al Futuro ¿Cómo ande? ¿Todo bien? Muy bien Tienen los chicos De vacaciones Hoy Espero que traigan Muchas cosas para los chicos Tenemos Traemos Sí, sí, sí Pensamos siempre Pensamos en todos ¿Por qué las retornan tu mano? Carbone ¿Por qué las retornan tu mano? No, no Les anticipo Porque si no Después las mamás llaman Y dicen Y para los chicos No tenemos nada ¿Viste? Carbone me parece Lo que pasa Es que está corto de planes Para los nietos Entonces tiene que ver Está la nueva de Transilvania No sé si se estrena Este fin de semana Esa misma Ya me fonteaste Ya me llamaron los chicos Eso es lo que pasa Muy bueno Bueno, ¿con qué arrancamos? Arrancamos con teatro La primera propuesta Se llama Uno como tantos Y es una obra Que retrata La represión actual Por parte de las fuerzas De seguridad Y bueno Es en memoria De las víctimas De gatillo fácil El elenco está conformado Por ex pibes de la calle Y actores independientes Y la dirección Es de Franco Guili Y bueno Este domingo Van a hacer una función especial A beneficio de Madres contra el gatillo fácil Que lo que hacen Es recaudar Para los gastos De la organización De la próxima marcha Que van a ser en agosto Es a las 19 En espacio IFT Que es Bulldown Surmer 549 En barrio de 11 Y la entrada Es muy accesible Y bueno Es por una buena causa Era un teatro De la colectividad judía Sí El IF Que adivinen Quién debutó ahí Quién debutó Le Luthier Mirá La primera función De Le Luthier Fue en el teatro IF Mirá vos Es un buen teatro Por suerte Ahora está funcionando Porque hubo un tema Además es muy lindo teatro Muy lindo teatro Bueno La siguiente propuesta Se llama Bueno Es de una compañía de teatro Que se llama La Combinada Que lo que hacen es Teatro espontáneo Con un eje En el psicodrama Que esta es una técnica Que se aplica en terapias grupales Que se basa en Bueno Cambiar de roles Representando Conflictos patológicos Es muy utilizada A veces en grupos de trabajo En escuelas En terapia también Se utiliza mucha terapia Haciendo teatro Claro Es justamente una técnica De terapia De grupo Está Los viernes a las 21 También en Espacio IF Y bueno También las entradas Son muy accesibles Y está buena la temática Me pareció interesante Y no es tan tras mano Porque es Acá en pleno centro Zona de 11 Claro Depende para quién Igual Si vivís Pero Está en SubTV Es carbón Es entrista Claro Si yo lo que queda Más allá de Puyredón Para mí es muy lejos No existe Si no yo también Viviendo en el centro Para todo lo que está acá Es bueno lo accesible Si para mí Honorio Puyredón Ya es lejos Pero viviendo del otro lado Claro Bueno y ahora si Vamos con las propuestas Para infantiles A ver Carbone anotá Si La primera se llama Juguete Juguete Es una obra musical De los Paya Médicos Mirá muy bueno Es una organización Que introduce El arte Como herramienta terapéutica Y está dirigida Por un grupo De médicos Psiquiatras Y bueno Esta obra Trata de conciliar Los juguetes nuevos Lo que tiene que ver Con la tecnología Con los Los que ya existen Digamos El barrilete Ella no se las descabezó Ella no se las descabezó Le arrancó los brazos Ella las tenía En un estante Ni jugaba con la muñeca Ahora Lo de los médicos Que ponen de payaso Siguiendo la tradición De Pach Adams Que fue el inventor Es bárbaro Lo que hacen con los chicos Con los chicos Y también con Con los adultos También Yo he visto Esa película es tremenda Muy buena película Por eso Me decía Muy loco Esa película Arranca con un intento De suicidio El personaje de Pach Adams Y de Robin Williams Y mira como termina Robin Williams Sí, muy triste Terminó suicidándose Paradójico Muy triste Sí Te bajoneamos Volve, volve Volve Me quedé en juguetes No, que yo iba a comentar Que yo le cortaba el pelo A las Barbies Les hacía unos cortes Ah, sí Le recortabas el pelo Rapados Bueno Esta obra está En el Teatro La Comedia Los sábados y domingos A las 15 Esto queda en Rodríguez Peña 1062 Que es el barrio De Recoleta Y la otra Propuesta infantil Se llama Doña Disparate Y Bambuco De María Elena Walsh Extraordinaria obra Es una comedia musical Que relata la historia De dos personajes Del universo teatral Creados por María Elena Walsh Y bueno Que emprenden un viaje En busca de la naranja El elenco está Encabezado por Georgina Barbarosa Ah, bueno Y es la que también dirige Esta obra Está los sábados y domingos A las 17.30 En el Centro Cultural 25 de Mayo Que es Triunvirato 4444 En Villa Urquiza Ella es de Doña Disparate Georgina Seguramente Es la que protagoniza Ah, es Doña Disparate ¿Y de Bambuco quién es el actor? Mira, te cuento El resto del elenco Que es Diego Bross Alejandro Gallo Gosende Gianina Junta Rosana Laudani Jorge Macelli Verónica Pacenza Joan Ramis Florencia Spinelli Sebastián Siliotto Ese es todo el elenco Muy lindo el elenco Así que, sí Y María Elena Walsh Y muy lindo Para llevar a los chicos A ver esas cosas Porque Lo de María Elena Todo es bueno Todo es bueno Sí, tal cual Bueno Y pasamos a música Que hoy traje dos propuestas Bampa Yakuza Mañana se presenta En la Sala Siranush Que es Armenia 1353 En Palermo Hay mucha estandapa ahí también En Sala Siranush Sí, en Sala Siranush Sí, también Que se presenta Con temas nuevos Y mañana va a estar gratis Tonolec En la Usina del Arte Que presentan Un nuevo álbum Que se llama Mitai Que es un compilado De cantos para niños En lenguas Cuom y Guaraní En formato electrónico Muy bueno Mitai es justamente Como se denomina En Guaraní A lo Como los mayores Utilizan Para llamar A niños y niñas Mitai Sí, como decirle chiquito Claro La entrada es gratuita Y se entregan Hasta dos por persona Y es a las 17 En la Usina del Arte O sea que hay que estar temprano Si quieren conseguir Sí, a partir de dos horas Porque además Ahí no podés pagar la plata Así que tenés que ir Claro Ahí hay que ir Sacar la Pero ahora está Está bastante linda la zona Aparte la Usina del Arte Es preciosa Sí, sí, sí Lo que hicieron ahí En ese complejo Que era una usina De la compañía eléctrica Han hecho un complejo Precioso Tremendo Está muy lindo Y las calles alrededor También están arregladas También Y a la vuelta Ahí hay un restaurante Maravilloso El obrero Que se come Bárbaro Ahí está Está completo el plan Cada uno vino reciente A mí me parece De refresco Bueno Vamos con cine Vamos con cine Entonces Bueno, yo la primera Que les traje Es para reírnos un poco Pero es para las personas Que no son muy exigentes Con el cine Claro Que no son muy exigentes Y que tengan la risa fácil Que tengan la risa fácil Ya adivinaron todos La primera es Baniero 5 Comedia argentina Les cuento el elenco No creo que la haya dirigido Galetín No, no, no Acabo de leer una crítica Justo en Clarín La de Clarín Sí La leí también Tuve que juntarla A la crítica La destroza Es cierto Pero bueno Yo les cuento de qué se trata Y ustedes deciden Si van a en cine o no Y queremos tu opinión Queremos tu opinión también Mi opinión es Es que les voy a contar De qué se trata No hace falta No, bueno En realidad Es un poco de lo mismo Que ya estamos acostumbrados Combañeros El que se quiere reír Y se ríe fácil Y quiere divertirse Está sin ningún plan Para el fin de semana Qué sé yo Qué sé yo ¿Y no tiene cerebro? No No, tanto no No, porque además Ya no es el elenco Que había antes No, bueno Ahora les cuento un poco El elenco Se murieron la mayoría Los otros Bueno, pero Este es un plan Para hacer con chicos quizás ¿No? Porque ellos Se pueden divertir Con este tipo de chistes Sí, los chicos Sí se divierten Si es apto para todo público Sí, es Para que no se le excusa Bueno, ahora les cuento el elenco Y hay demasiados planos De una chica desnuda Va, desnuda no en Maya Pero no sé Ahí está, bueno No, eso es como los padres Que van a ver a Panam Llevan a los chicos A ver a Panam Pero ellos van a mirar a Panam Bueno, tenemos A Gino Reni Que es uno de los únicos Que da de la original Sí Y después Sol Pérez Los hermanos Canigia Esa es la señorita de poca ropa Seguramente Sol Pérez Sí, es la señorita de poca ropa Igual Charlotte Canigia Tampoco es que se toma mucho Tenemos a Pachu Peña Y Pablo Granados Que son los de siempre Va, los de las últimas Pichos Traneo Pichos Traneo Nazareno Motola Micaela Biciconte Matías Salé Joaquín Bertol Aparece el Mago Sin Dientes Es un elencaso, ¿no? Sí, no, no Tremendo Con lo caro que está el cine Ir a ver eso Además son todos los desahuciados de Tinelli Bueno, ahora están en sin codificar Sí La mayoría Sí, y el director es el mismo Que Vanieros 3 y 4 Que es Rodolfo Ledo Así que, bueno Si quieren reírse O ver algo un rato Que de productor de cine Y libretista de televisión Y libretista de televisión Ha pasado a ser director de cine Mirá Claro Bueno Es como dije Para los que no son muy exigentes Para los que se ríen Con películas Que buscan nada más que eso Hacer reír Encima del humor Me parece que uno debe ser muy allornado A la verdad No, no, no No, prefiero llevar a los chicos A ver la de Transilvania Sí, esa está más linda La del crucero Que se van de vacaciones Esa tengo ganas de verla yo Así que, no digamos que es infantil Digamos que es animación Porque están muy bien hechas La artemera es excelente Con la voz de Dan Sandler Es buenísima Tremenda Bueno, y ahora tenemos a La Roca Johnson, Dwayne Johnson Que no para de hacer de las suyas Viene con otra Está duro La Roca Sí, sí Que es esta, la del rascacielos Esa, rascacielos Mirá como estás con la cartelera de cine ¿Quién está? A mí se bajó la teita Esta noche Yo sé todo Humildad Ahora La Roca viene con un agente del FBI Que tiene que rescatar a su familia Que está atrapada en un edificio en llamas No, no hay nada nuevo Son mezclas de todas distintas películas Viste, porque La Roca ya hizo La de la inundación Hizo la de... Sí, es múfale la de las mujeres En la roca de las mujeres La roca, en toda película que hay de ese tipo Ahí lo ponen ahí Falta como que inunden los primeros pisos Y tiran un tiburón como en Charney ¿Viste? Algo de eso Bueno y además a este le agrego un poco de policial Está incriminado de ser el culpable del incendio Y tiene que encontrar a los responsables Reales y limpiar su nombre Así que van probando A ver que sale mejor Te hago una pregunta Porque yo me parece que vi esto El personaje de la roca encima creo que tiene Una pierna menos Por lo que vi en los trailers Puede ser que le pase eso Creo que es una persona que tiene Un reputado Tienen que ir cambiando, si no siempre es el mismo ¿Cómo hace para subir Por afuera del escritor Del edificio como te muestran en televisión En el trailer Si le falta una pierna Porque es la roca A vos te pasa, tenés algún problema Llámalo a él Cualquier cosa Bueno y el director es el mismo Somos los Miller Una comedia linda Muy entretenida comedia Muy divertida Si Bueno ahora pasamos a la que tanto hablamos con Diego Desde el principio de la columna Hotel Transilvania 3 Y ahora Para los que no saben Primero les cuento un poco De que viene Hotel Transilvania En la primera Es un hotel Que está dirigido El dueño es Drácula Y también hay un montón de monstruos conocidos Por ejemplo Frankenstein La momia Hombre Lobo Y es obviamente para chicos No es de terror Es graciosa O linda Pero es muy linda Ya tiene dos Y ahora viene con la tercera Que no están en el hotel Esta vez Esta vez se van de vacaciones Todos en familia A un crucero Y el padre de familia Digamos Drácula Que además de ser el dueño del hotel Tiene una hija Hace 120 años Que no está en pareja Y entonces se enamora De la capitana del barco Y esa vendría a ser la historia Que es una rubia espectacular De acuerdo al trailer De la película Así que muy graciosa Muy divertida Y las voces en inglés De la hija de Drácula La hace Serena Gómez Y de Drácula Es Adam Sandler Y acá en español Doblada es Adam Sandler Lo hace el mismo Que hace de Gru En mi llano favorito Así que Vamos a escuchar Dos veces el mismo personaje Y Darío Barassi El comediante argentino Hace también la voz De dos personajes Así que Tenemos algo argentino Tenemos muy buenos Doblajistas en la Argentina No, pero está bueno Que también los doblajes Se los hagan acá Con actores de acá O con gente de acá De los medios Sí, más lindo de escuchar Sí, además Los pibes No hablan neutros Sí, si no Están todos hablando Oye Arrójeme el crayón O padre Lo increíble Fue excelente Cuando le hicieron El doblaje de acá Dale un puñoncito Al carro ¿Qué es eso? Por favor En castellano No, acá El mejor doblaje Que hicimos acá En la Argentina Fue Yo quiero a Lucy Que se sigue dando Ese doblaje Con Díaz Lastra Haciendo el papel De Desi Arnás Y Carmen Vallejo Haciendo el papel De Lucy No, yo dirigía El doblaje Ah, mira, viste Se dirigía Con el doblaje de carbón Tenés que ver Que metan en sincro Ir metiendo el diálogo Porque no es lo mismo La traducción Del inglés al castellano Hay que Cambiar de golpe El diálogo Es frasear En la traducción Para que entre En el movimiento De los labios En sincro Lo que vos decís En castellano Que vos no te des cuenta Al verle los labios Que está Hablando En otro idioma Es muy complicado Bueno, vieron que a veces En los subtítulos Hay un chiste Que no se entiende Muchas veces Lo traducen Y es como ¿Por qué todos se rían? Y entonces Esplotó la bola verde Claro Y en inglés Le decían nada que ver Claro, sí Bueno Y ahora Tengo una De la que no quiero contar tanto Porque próximamente Tenemos nota en OnTrend Y aparte Acá Juan Pablo La vio La va a ver Y no quiero Espoilearle nada A ver, a ver Se llama Las olas Es una coproducción Uruguaya y Argentina Y actúan Alfonso Tort Que es el uruguayo Y Julieta Silverberg De acá Y lo único Que les voy a decir Así van a leer la nota OnTrend Para saber más OnTrendWeb.com Es que es atípica Tiene un humor Exótico Mucha melancolía No es lo que estamos Acostumbrados a ver No es ni drama Ni comedia Pero Se acerca más al drama Para mí Pero tiene de todo Así que Después pueden leer la nota Que va a hacer Juanpi En OnTrend Sí, ahí va a estar Ahí va Seguramente mañana Ya va a estar disponible Tenía que estar disponible antes Pero yo tengo un temita Con las deadlines Siempre Eso no se dice ¿La fuiste a ver? Eso se esconde Eso, claro Eso queda para Puertas adentro La tengo para ver La tengo para ver Las estrellas hacen esperar Los estrellados Diría yo Más o menos Bueno, yo la tengo una Que no es un estreno Es un evento Podríamos decir Porque es hoy Y después no No la pueden seguir viendo En la cartelera No va a quedar Ah, la dan un día solo La dan hoy a las 19 Decide retirarse Entonces Antes de dejar por completo Su carrera Le da clase A dos chicos Y es como que Eso es su legado O lo que deja Para la historia ¿No? Y acá en el Cine Club Aztlán Después va a haber Una charla Para debatir La temática Y reflexionar Sobre la película Así que Muy interesante Para los que les gusta También aparte Charlar después De ver el cine No, no es un clásico Claro que sí Pero además Está bueno Que después Entre todos los que Vieron la proyección Puedan debatirlo Y hablar De lo que pasó Y también quizás Contar experiencias Que se relacionen Y demás Claro Eso es lo lindo Los Cine Club Pero ya no hay Tantos como había antes Todos los comentaristas De cine De Radiales Y de los diarios Y de las revistas Domingo Dinubila Rómulo Berruti En su momento Tenían Samaritano Tenían sus clubes De cine Donde proyectaban Películas clásicas Para Después debatir Que eso era muy lindo Muy entretenido Es interesante Lo que son acá La entrada Sale casi lo mismo Que el cine Al que estamos acostumbrados Sale 150 pesos Pero Está bueno Para hacer algo distinto Y para ver algo Que no está todos los días En carteles Totalmente Totalmente Bueno buenísimo Chicas La verdad que Muy interesantes Los planes que hay Para este fin de semana Me interesa La verdad que Le tengo muchas expectativas A Banieros No no A Banieros Me da un poquito de nostalgia Porque yo Soy fanático De la primera Y de la segunda De la primera No loco Soy fanático de la primera Me acuerdo De muchas escenas En la primera Pero bueno Emilio Dizzi Está muerto Gino Reni Creo que fue El único Que queda vivo No no Después Fernández de Rosa También traigo Fernández de Rosa Pero se dedicó a la política Y Cosi Berugo Franchera no estaba No Franchera es de la segunda Franchera es de la segunda Franchera en la primera Creo que hace Malo No una cosa Y estaba Pablo el rockero Viejo El mejor personaje De la historia De la escena argentina Pablo el rockero ¿Y actrices mujeres O solo enfocaban La parte baja? Las caras no No Actrices mujeres Estaban muy a casar O No María Casarera O Susana Jiménez No bueno Que las confundís No 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 Pará pará No son de la misma edad Las dos No no Hay una Hay una Hay una de las dos Estaba en la primera película Que hacía como Porque los bañeros en realidad Muy loco Es un crossover Porque en esa época Los crossover Que ahora son Crossover tremendo Porque eran los policías Más locos del mundo Cuando los echan de la fuerza Los cuatro policías Se van a hacer los bañeros Claro Es una especie de remake Que hicieron una cosa Sí, sí, rara Porque en la segunda Los policías Marocos del mundo Los rajan Y se van a hacer bañeros Terminan en Mar del Plata Y son los cuatro bañeros Lo mismo que otro agente Por eso es un desastre Básicamente Pero alto crossover Y Pablo el rockero Que aparece Los bañeros Marocos del mundo Después termina Exterminator 4 Exterminator 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 Era la parodia De Terminator Con unos bichos Estranísimos Que había uno Que ahora es médico Un danés Que vivía acá En Argentina Que hay médico Que hacía como una especie De tarzán robótico Nada, nada, nada Hermoso Hermoso La verdad Que el cine argentino De esa época Que trataba de emular Con el presupuesto De acá Películas de acción Yankees Era lo más bizarro Pero nos dio Grandes actores Grandes actores ¿Películas para olvidar? No, nunca Nunca Todos los baby boomers De mirar La deberá añorar Esa película Exterminator No, fueron un boom Con todos los chicos De la época Fueron un boom Porque los superagentes Por ejemplo En su momento Que las hizo casi todas Carlitos Galettini Eran hechas con dos pesos Son primas Con dos mangos Que encima Le ponían ese efecto de sonoro Y un montaje Un desastre Pero bueno La que quería hacer A ver No, no La que Tengo muchas expectativas Con la que Tenemos que hacer La noten en tren Las olas Tengo muchas Muchas expectativas Porque Creo yo Justamente Algo distinto a la película Que de lo que estuve viendo Es la estética Sí, sí La estética Tiene una forma Una forma De plantear la imagen Que te da Obviamente Ya la empecé a ver Por eso Te da una especie De atmósfera Bastante Bastante Lubre Pero como nostálgica Sí, busca ser distinta Busca ser distinta Totalmente Que estás viendo Una copia trucha No No, para nada Al contrario Copia de prensa Copia de prensa Diego Copia de prensa Porque Las chicas El trailer No Copia de prensa Porque las chicas En tren La rompen todo Y coinciden las cosas Muy zarpadas Así que bueno Bueno chicas Nos vemos el viernes que viene Muchísimas gracias Por los planes Para el fin de semana A ustedes Buen fin Nos vemos Buen fin Y buenas vacaciones Para los chicos Buenas vacaciones Para los chicos Y para nosotros No Para el chino Y por ahí sí Para el chino Y por ahí sí Nos vamos a un corte Y ya seguimos Con más realidad 2018 Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información Ay pero que tarde Que se me hizo Me tengo que apurar Porque si no No llego No llego No llego No Pero seguro Qué problema Eh bueno Vamos a encontrar una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno vos ahora Te tenés que ir Sí pero yo quiero hablar De esto ahora Cuando llegue a casa Te llamo Te llamo Tres de cada diez muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda peatonal O esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida Podés vernos en vivo En ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios Mil dos Veinte Aficial Este programa ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje Asociate para recibir Estos Y muchos beneficios Más En Facebook Buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje Llámanos al 4342-9176 O en nuestras sedes sociales De lunes a viernes Y vas a recibir la atención Que mereces para concretar Tu sueño Mutual Patrones de Cabotaje Matrícula 2902 Capital Federal INAIS Sede en Moreno 939 Primer piso Capital Federal Domicilio Legal Bolívar 430 Quinto piso Una noticia preocupante Es que con el aumento Del dólar Y de inflación Se cayeron Un 60% De los créditos Suba Para comprar vivienda 60% 60% Mirá Con el dólar Que se escapó Se cayó El otorgamiento De créditos Suba La aceleración De la devaluación De los últimos dos meses Provocó Un efecto contrario En la adjudicación De los préstamos UBA Y una de las grandes Que era una de las grandes Apuestas del gobierno Para que la clase media Llegue a la primera vivienda Claro Es que en una especie De sub y baja El aumento del dólar En los dos últimos meses Del 44% Trajo apagrejado Una desalegación De los créditos Hipotecarios Del UBA Que se cayó Un 60% ¿Por qué? Porque No hay seguridad Vos sacás El préstamo Ahora Ya no te alcanza Con el aumento Del dólar Aumentaron también Los precios De los departamentos No te alcanza Con el préstamo Entonces tenés que Tratar de pedir Que te lo incrementen Que te den mayor cantidad Pero de golpe Tus ingresos No te alcanzan Para que te den mayor cantidad Necesitas más cantidad Pero no podés Tampoco cubrir Esa mayor cantidad Que pedís Y además Te vas a endeudar Para comprar una vivienda Que con el incremento Con la suba del dólar La cuota te va a ir aumentando Por lo tanto Podés caer En el viejo problema De que Se reflejó Últimamente En las tasas La tasa menor Que tenía El Banco Nación Del UBA Era UBA Más 3.5% En el 2017 Este año 2000 El UBA Más 6.5% Para los clientes De los bancos Y el UBA Más 8% Para los no clientes Con el último Ajunto de abril Del 2018 Del Banco Nación Del Banco Central Y lo mismo Ocurrió con el resto De los bancos Los bancos También se subieron A la misma cuota Por lo tanto El UBA Se cae Porque la gente No quiere endeudarse Y no saber Si va a poder Pagar el crédito Si la cuota No le va a ir variando Porque esto Si no Lo convertiría En una copia De la vieja ley 10.050 Que ahí se fue todo Al demonio Vos tenés la casa Compraste Tenés que pagar el crédito No lo podés pagar Si te quedan Con el departamento Entonces Hiciste el negocio Del inglés Es muy complicado Sí, complicado No sé Me sé acordar esto No sé si tendrá Algo que ver Pero con la crisis Inmobiliaria Que estalló en 2008 En Estados Unidos Ya no estamos Yendo mucho Es muy parecido Lo mismo Explotó esa burbuja De hipotecas No podés pagar el crédito Porque se te va De las manos Con la inflación Porque los norteamericanos También tienen su inflación Ya Bueno Como hablábamos ayer En un momento Cuando estamos Hablando De la situación Poco Poco Feliz Y muy particular Que sucedió Últimamente Con respecto A muchos represores Y a muchas personas Imputadas por delitos De lesa humanidad Ocurrió durante La última dictadura militar Hay muchos que Con el aval De los medios Que cubren Bastantes situaciones Como fue el caso De Checolás En su momento Lamentablemente Están libres ¿No? Y Emblemáticamente Para la historia Del partido de Escobar Uno de ellos Fue intendente Estamos hablando De el señor Patti Que hoy por hoy Está libre Mejor dicho Está con domiciliaria Pero Por la edad Pero Por la edad Sí Sí Pero En un country O sea Bueno Es su casa Sí Está bien ¿Qué querés? ¿Sabés cuántos viven en country? Todos los muchachos De la droga Viven en country Bueno Y para hablar De justamente ¿Qué se hace Cuando tenemos Esa situación En nuestros barrios O cerca De nuestras casas? Estamos en comunicación Con el dirigente De Pate Grande De Escobar Ignacio De Vedia Que también es parte Del foro permanente De derechos humanos Del partido Escobar Ignacio ¿Cómo estás? Juan Pablo Manrique Diego Carbone Y Mauricio Chimí Te saludan ¿Todo bien? Bien Muy bien Buenas noches ¿Cómo andan? Bien Bien Acá Teníamos ganas De que nos contés Un poco ¿Qué es lo que se puede hacer En estos casos? ¿O qué es lo que van a hacer Ustedes por lo menos Con respecto a esta situación Puntual Que pasa en el partido Escobar ¿No? Bueno Primero Muchas gracias Por la comunicación Por el espacio Un poco Contarle a todos Los oyentes Que Escobar Como decía vos Es muy particular Es uno de los distritos Donde ha seguido operando Si quiere La lógica Digamos Autoritaria Y represiva Que vivimos Durante los años De mayor terror En la historia argentina Durante la dictadura militar Durante los años 90 Pati fue Digamos Policía De los 70 Hasta el año 92 Él tiene En este momento Dos causas Dos condenas A perpetua Y una tercera En camino Durante los años 90 Es decir Ya Con una democracia Más que avanzada Pati Fue un torturador Digamos Tuvo serias denuncias Por abusos Más que abusos Digamos En su grado Digamos De policía De oficial Y de comisario Y sin embargo Es un fenómeno Muy particular Porque en Escobar El patismo Como decimos Bueno Pati ganó las elecciones Arrasando En el año 95 Con un 73% De los votos Es decir Que unas prácticas Que no se corresponden Sin embargo Con la voluntad popular Que lo eligió Intendente Lamentablemente Dos mandatos Pati inclusive Se animó A jugarle a la provincia En el 99 Quedó por fuera De la interna Ahí En el 2003 Con Rucauf Las dos veces Se presentó Una vez sacó Creo que el 7% Otra vez el 12 En el 2003 Inclusive Siendo la segunda fuerza En la provincia De Buenos Aires Y en el 2005 Fue electo Diputado nacional Es decir Que hizo Tuve una carrera Política Apoyado Con el partido Justicialista Por Menem Por figuras Digamos Que lo defendieron En su momento Como Neustad Como un periodista Digamos Que tuvieron Un rol Tan nefasto En un momento De la historia Y el caso Particular Que tenemos Acá en Escobar Es que Le dieron La prisión domiciliaria El año pasado Nosotros hacemos Una lectura Que un poco Vos bien lo decías El cambio de época A partir del 2015 Y como con el macrismo Empieza a ser Mucho más blando Todos los juicios Empiezan a mandar A la casa Muchos genocidas Y lo que se pide acá Es que haya Un debido proceso Porque estuvo Lleno de irregularidades En las cuales No se consta La salud Digamos De Luis Abelardo Patti Como para que En la domiciliaria Patti tiene Poco más de 60 años Es decir No tiene No es una cuestión De que por la misma edad Lo manden a la casa Sino que Se dice Que ha simulado Digamos En todos los momentos Que hubo pericias Y por eso Lo mandaron a la casa Mañana en Escobar Se va a estar realizando El segundo Scratch Lo que se va a hacer Es una fuerte concentración En la plaza central De Escobar Y caminar Cuatro kilómetros Señalizando Ciertos puntos Digamos Emblemáticos De Escobar Como por ejemplo La comisaría Que fue un centro Que el destino De detención Hasta llegar Por la colectora Hasta el cante de septiembre Donde vive Actualmente Luis Abelardo Patti Y en ese sentido Me gustaría Sin ser demasiado Pesado Demasiado largo Todo Señalar que En Escobar El patismo Trasciende un poco La figura Del mismo Patti Porque el hijo Se ha presentado A elecciones Recientemente Levantando La misma bandera Del padre Entonces Es un fenómeno Más que particular Porque justamente Un discurso Un discurso Represivo El placer Es el fachismo En la plaza Porque no te dejaba Pisar el pasto No te dejaba Usar la bicicleta Las frejas No se podían besar Literal Y yo tengo recuerdo Ser diez pibes Con Guarapolo Y que venga el placero Y muchachos Son muchos Por favor Váyanse Es un poco Lo que genera Este tipo De prácticas Que son totalmente Repudiables Entonces Mañana estaremos Ahí Movilizando Por supuesto Por 30 mil Desaparecidos Por memoria Verdad y justicia Y porque no Mantienen los genocidas A la casa Por supuesto Menos Con ese nivel De comodidad Pero vos fijate Que son los coletazos Que quedan De la dictadura Porque hace Estamos en el 2018 Hace 11 años En Mar del Plata Un día como hoy Un 13 de julio El militar Hugo Dionisio Kessler Que era el jefe De contrainteligencia De la Armada Argentina En la base naval De Mar del Plata Intimidaba telefónicamente A la señora Carmen Leda Barreiro Presidente De Abuelas De Plaza de Mayo De Mar del Plata Para evitar Que continúen Los juicios Contra los genocidas De la dictadura En el 2015 Recién Lo pudieron juzgar Y le dieron 3 años de prisión Quiere decir Que ya está en libertad Este muchacho Totalmente Tremendo Es lo que dice Bueno Con respecto a lo que dice Carbone Sí Hay una resiliencia Muy grande De muchos sectores Que no aceptan Lo que pasó Y que siguen cuestionando Todo lo sucedido Desde una mirada estratégica Que la verdad Deja mucho que desear Mi pregunta es ¿Qué va a pasar? ¿Qué piensan ustedes Que va a pasar Con las autoridades Del country? ¿Les van a hacer Algún scratch? ¿La policía? ¿Cómo va a actuar La policía? Porque si bien La policía De la provincia De Buenos Aires Cambia y rota Sabemos que tiene Mucha aceptación La figura de Pati Aún todavía Dentro de las fuerzas La policía Debería Debería Resguardar Por supuesto El derecho A la protesta Me imagino Que cortarán Algunas de las manos De la colectora O las dos manos No lo sé Si nos pasó El año pasado Que se empezó El primer scratch Que un efectivo De seguridad Totalmente desproporcionado Estamos hablando De 12 carros De gendarmería Efectivos en todos lados Lo cual es un poco Exagerado Y muchos lo tomamos Por ahí Como Una forma De molestarte De meterte un poco De presión En ese sentido Por supuesto Que es más que pacífico Más con esto Que les comentaba Que en Escobar El patismo Es un fenómeno Digamos que trasciende Ni siquiera La propia figura de Pati Por lo cual Nuestro objetivo principal Es poder hablar Con los vecinos Por eso salimos De la plaza de Escobar Con volantes Poder concientizar Yo soy docente Y me pasa constantemente Que los pibes Me preguntan ¿Quién fue Pati? ¿Cómo puede ser Que mi mamá Dice que había Más seguridad con Pati Pero era un asesino Y es eso Apostar un poco A hablarle al vecino A la vecina Al sentido común Y bueno Para que nunca más Pasen estas cosas Y nunca más tengamos Un intendente de genocida Y que esté Donde tiene que estar Bueno Nacho Debedia Muchísimas gracias Por comunicarte con nosotros Vamos a estar seguramente El lunes Te preguntaremos Fuera del aire Y después lo contaremos Acá A ver cómo salió Esta manifestación Y esperemos que Los lugares Que bueno Pasó Mar del Plata Los lugares Que tengan Tipos Que tengan Algún beneficio De la ley Por X razón Y que hayan hecho Estos pecados Más que pecados Estos crímenes Terribles Que han cometido No No queden libres Por más que digan Que es domiciliaria No queden En una situación De confort Alguna Porque la idea Un muy buen Un muy buen fin de semana Búscanos como 430 430 Quinto piso No queden No queden No queden No queden No queden